Que me queme todo el día Poco a poco olvidando la promesa Si lo beso la promesa mucho Sentimientos que dominan Muy por dentro va a quemar El lomo va despegando El lomo va despegando Me la paso en el vuelo Tranquilito, serenito Voy forjando otro gallito Recordando tu besito Que me daba cuando el lomo No sobraba Boncito, eso pienso Hermano, te entro Mi salida, vida mía Solo pienso en María Y es mi alegría Que me queme todo el día Poco a poco olvidando la promesa Si lo beso la promesa mucho Sentimientos que dominan Muy por dentro va a quemar El lomo va despegando El lomo va despegando Y me la paso en el vuelo Tranquilito, serenito Voy forjando otro gallito Recordando tu besito Recordando tu besito Que me daba cuando el lomo No sobraba Boncito, eso pienso En su mano Encuentro Mi salida, vida mía Solo pienso en María Y es mi alegría Y es mi alegría Por unísima viejón That's right